Buenas tardes bienvenidos al canal un relato a media luna esta tarde el relato se intitula yaotl el guerrero del mar la historia inicia cuando todas las civilizaciones se encontraban en perfecta armonía no había peleas no había conquistas todos tenían delimitado su territorio era respetado por cada uno de ellos para llevar a cabo la casa para llevar a cabo la recolección pero los dioses de la oscuridad decidieron crear la figura de una persona que pusiera al hombre en presencia de sus miedos y que además buscara que el hombre determinara si el poder era superior a la fuerza interna de él así que tomaron un pedazo de tierra lo mezclaron con agua negra y lo metieron a una cueva que hoy sabemos se llamaba inframundo y ahí nació un niño ese niño creció tan rápido como lo hace en la milpa y en un abrir y cerrar de ojos tenía 14 años así que se presentó con una civilización y una vez que estaba ante ellos le dijo al tlatoani que quería pelear con su mejor guerrero obviamente el tlatoani rió y dijo que estaba loco el niño pero en lugar de que en el niño tuviera un efecto inverso él sonrió y le dijo quiero pelear con tu mejor guerrero así que le trajeron un guerrero y en menos de tres segundos lo aniquiló lo mató pero no nada más lo mató sino lo destazó y le dijo tráeme más guerreros y le trajeron seis y luchó contra ellos y los mató entonces el tlatoani le dijo que quieres y este le comentó mira las civilizaciones vecinas a ti te van a dominar quieren quitarte tu territorio así que debes de pelear con ellos el tlatoani le dijo está seguro el niño le dijo que sí pero le dijo si tú quieres yo puedo enseñar a pelear a tus guerreros y así lo hizo y entonces a partir de ese momento esa civilización empezó a ser dominante pero el niño fue con otra civilización y con otra civilización y entonces rompió la armonía y todos pelearon después no conforme con ello él llevó a cabo la creación de los sacrificios pues les dijo si tú quieres no ser dominado pelea con tu vecino pero no los mates no mates a la no mates a su población hazla cautivo y después da a conocer tu poder a través del sacrificio les vas a sacar el corazón los vas a aventar desde arriba de las pirámides para que la sangre de ellos sean el color de todo tu centro ceremonial y así lo hicieron entonces yaot se convirtió en un gran guerrero en el guerrero del mal al ver esto los dioses de la iluminación se reunieron y decidieron que deberían de crear la figura de alguien que pudiera enfrentar a yaotl y entonces con arcilla crearon la figura de una personita pero esta vez la colocaron en el campo y la madre tierra lo acogió lo creció y cuando tenía cuatro meses de vida había cumplido 21 años de edad entonces a él decidió enfrentar a yaotl fue una pelea encarnecida cruel e inhumana pero este ser que había nacido y que le pusieron por nombre que exalcuat hombre acabó con yaotl lo mató y lo llevó al mismo lugar en el que nació al inframundo y ahí lo dejó para toda la eternidad gracias si te gustó regálanos un like comenta en el canal y suscríbete hasta la próxima